Música El vecino de tina Da memoria Música Música Vamos, primero La medercida segunda Primero la vamos a hacer la medirida Y luego la vamos Col Anchor Vale Vamos a hacer así Vamos a empezar Amedercitos Y luego Col break Y dice Ester Y ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! Ahora voy a hacer el cero con pasea por atrás. Pasea por atrás y mira que no. Solo por detrás y mira que no. ¡Cero, cero! Pasea por detrás, solo por detrás. Mira que no. ¡Rey, rey! ¡Vaya en el junto! ¡Mira! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡De acuerdo! 2 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 10. Y ahora lo hacemos todo. 0. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la vecina! ¡Mira la! ¡Empaca la enchocodade! ¡Mira! ¡Empaca la enchocodade! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Dame! ¡Me tira! ¡Sí, sí, sí! ¡No la enave la enchocodade! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cero! ¡Cero! ¡Empa! ¡Caseamos! 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 ¡Por arriba! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Cuáles! ¡Yaa! ¡Caseamos! 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 ¡Cámonos! ¡Óno una cámara lenta! ¡Óno una cámara lenta! Cámara linda, cámara linda, cámara linda, cámara linda, cámara linda, cámara linda, te miramos abajo, te miramos abajo. Gracias, Andri y Rafa Guardiola. Gracias, Cuba y San Juan Luis. Y España, España, gracias por existir y por acocer nos quitan ricamente. Sigan bailando, te bailes, bienestar biológico, psicológico y social. ¡Viva la salsa divina ustedes!